En un gran bosque muy especial, donde a los árboles les nacían mariposas en primavera y las hojas susurraban secretos al oído, había una montaña muy extraña y diferente a las demás. Lo más especial de aquel bosque es que todos los animales sabían hablar. Rayo, un oso corriente y muy aventurero al que le encantaba explorar y conocer cosas nuevas, y Ricky, un gallo tan explorador y curioso como él, vivirán una gran aventura para averiguar por qué la montaña es tan diferente a las demás. Rayo, desde que era muy pequeño, cada vez que miraba por la ventana de su habitación, se preguntaba una y otra vez por qué aquella gran montaña era tan extraña. Al caer la noche en el bosque, una luz muy brillante siempre resplandecía con gran fuerza detrás de la montaña azul. Rayo y Ricky, dos animales muy inquietos con cualidades humanas, tomarán rumbo a la montaña, algo que nunca ningún animal de bosque se había atrevido a hacer. ¿Lograrán descubrir por qué la montaña es azul? Una historia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, que ayudará a los más pequeños y pequeñas a adquirir las competencias necesarias para vivir en un mundo más ecológico y sostenible.